Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Streamer Live Simulator, continuamos justamente donde lo dejamos, nos damos un bañito, también por aquí, vale, vamos a revisar lo de los bitcoins, que me habéis dicho que tenía 0,0 algo, vale, vamos a encender aquí esto, ¿Y cuánta pasta teníamos en total? Creo que tenía bastante, ¿no? Creo que tenía bastante, 2.504, con lo cual, vamos a pasarlo todo a la tarjeta de crédito, vale, en lo que esto se enciende, voy a pasarme por el pesadito al que hay que venderle cosas, tenemos esto por aquí, vale, que esto se lo vamos a vender del tirón, De paso, vamos a revisar los contenedores estos, a ver si puedo sacar más cositas Y me voy a ir a comprar más mineros de bitcoin, ¿vale? A ver qué tal, pues con lo que saquemos de eso, gente, yo creo que nos podemos pillar una casita mejor, ¿no? No hay espacio, vale, pues a ver, ¿qué tal, buen hombre? Vale, 2, 3, 4, a ver si le sacamos un poquito más de pasta Ah, esto está trucadísimo, pero trucadísimo A ver ahora Vale, coló Pero igualmente ya teníamos la penalización, ¿vale? No, le sacamos un poquito más de pasta 46 pavos Y ahora lo que tenemos que hacer, gente, es Vale No puedo bajar para pillar eso, maravilloso Lo que tenemos que hacer, gente, es Ir del tirón a echar gasolina Y a por más moviditas Vale De estas para minar bitcoins Y ya del tirón, pues ponernos a hacer directo Voy a revisar antes de irme Cómo vamos con esto Incluir, vale No veníamos por aquí Veníamos aquí Y aquí es donde salía lo que teníamos Vale, no sé muy bien dónde me dijisteis que salía Aquí, vale Tengo 0,062 Con lo cual necesito más cositas para Para hacerlo Porque si os dais cuenta Esto está a 7.000 De esto tengo más De esto tengo 0 Vale Con lo calma, acabo de rayar que flipas Porque juraría que tenía más No sé qué ha ocurrido aquí Que ahora ya no tengo Me habré rayado con esto Con el precio Vale, pues tengo 0,063 De bitcoin Vale Un bitcoin está a 7.000 Pero claro, hasta que tengamos Un bitcoin todavía queda Con lo cual Lo que vamos a hacer gente Va a ser ir del tirón A lo mejor pillamos Y quizá alguna que otra pieza También para el PC Y tal Lo que voy a hacer es ir del tirón A Por más mineros Vale A ver qué tal Vale Plenito de mano Vamos a llenarlo A topes 144 Tengo que irme al puñetero cajero Que está ahí en la otra punta Para sacarlo Le podría haber puesto un cajero Tío, el desarrollador Aquí al lado de la gasolinera ¿No? No tener que cruzarme la calle Pero bueno Es lo que hay 144 ¿No? A ver Vamos a coger 162 Mimamente Llenamos el depósito Y nos vamos del tirón Gente Lo vamos a marcar ya A ver al hacker ¿Vale? Lo tenemos por ahí Maravilloso Y ya con esto del tirón Gente Pillamos Gasofa a tope Me tendría que comer también Bueno Ahora lo vemos Venga Al lío Hemos llegado a loquetes Vale Ahora tengo que sacar más pasta Porque esto eran 700 pavos Vámonos al puñetero cajero Ya podrían dejar pagar con tarjeta Tú, madre mía Madrecita Vale En fin Y a ver si pudiésemos gente Pillarnos Pues yo que sé Algo para el PC Quizá una caja mejor Porque tengo eso ahí Ruinoso La verdad Y Una pantallita También me vendría muy bien Tío ¿Qué haces loco? ¿Estás tontito? ¿Furgonetas o qué? Así que nada loquete Vámonos de vuelta a casita Que empieza nuestra jornada De directos Let's go Pues hogar Dulce hogar Paramos aquí Bajamos Y let's go Tenemos otro minero ya Vale Con esto deberíamos acelerar Un poquito el proceso De conseguir Bitcoins Vale Veremos a ver 5104 Vale Vamos allá 5104 Vale A minar Mierda La he liado A ver Tengo que pedir comidita Locos Por aquí estoy seco ya Vale Y ahora aquí tenemos 3 Cojonudo Vale Vamos a pedir comidita Gente Bastante A sabid lo de siempre Que es lo más barato Comida de perro Y T Es lo que me está yendo bien Ahora mismo O sea que es lo que vamos a hacer Tengo que ver también ahora Cuanto puedo cobrar De lo de youtube Porque también voy subiendo Vídeos ahí Así que vamos al lío Vamos a pillar por aquí 20 Vale Y luego de perro Otras 20 En total 40 cositas 40 Eso es Vamos a quitar una Vale 200 pavos Funcionando Y luego tenemos 1381 Vale Que lo que hay que ver es A ver un momentito Antes Primero vamos a ver aquí En zootube Vale No tengo nada Y de salario 182 Vale Hay que seguir subiendo cositas Locos Para ir acumulando aquí Y poder sacar la pasta Tenemos que mirar Tenemos que mirar Tenemos que mirar Tenemos que mirar ¿Qué quería mirar yo tío? Que lo acabo de decir ahora Ah sí Zamazor Vale Tenemos que mirar Zamazor Venirnos aquí Ya tengo ahí la comidita Un momento Un momenti Nice Vale Para ver Pantalla, teclado, ratón Caja Vale 500 pavos 700 Pudiéramos pillarnos Una caja potente Vale Ya del tirón 810 pavos Es la más cara Parece Una caja de 800 pavos Poca broma Claro Se miría mucha pasta Tío Se miría Molto pasta Molto Molto Hay incluso RAM De 2000 pavos Poquita broma Voy a pillar Yo creo gente Primero la pantalla Vale Una pantalla decentita Se nos va Los 1000 Mil y pico 999 Es que me quedan 1381 Voy a ahorrar gente Un poquito Está muy cara La cosa Carísima Porque aquí en el PC Cambié Procesador Por uno malillo Pero mejor que el que tenía Cambié gráfica también Placa Quizá un micrófono 1280 Es que ya que me pillo Un micro Me pillo el bueno Sabes lo que te digo No me voy a andar aquí Pillando tonterías Con lo cual Unos cascos quizá A ver 300 400 Estamos en las mismas Nada Voy a ahorrar Voy a ahorrar Y ya está Vale Ahorramos Y ya del tiro Nos pillamos lo bueno Porque si no me voy a pillar uno Y que le falta una estrellita A lo mejor Y tiro el dinero Para luego pillarme En cuanto venda el Bitcoin Poder pillarme uno mejor Sabes lo que te digo Entonces vamos a hacerlo así A ver que tal Falgang Otra vez Metemos aquí un minutillo de anuncio Perfecto Por cierto Hay que revisar el correo El correo Porque mandamos la solicitud de partner Ciertamente Vamos a ver un momento Donde está Por aquí Fastnet Para pillar Esta es la máxima Pillamos el turbo Vamos a revisar el correo No tenemos correo Con lo cual todavía no nos han respondido A la solicitud Vamos ya os digo que cumplimos los requisitos Con lo cual Pues tendría que funcionar Vamos a abrir el OBS 8203 Marcamos por aquí 720 5000 Vale Y vamos a poner Juego Perfecto Marcamos Dishboard Abrimos Streamlab Ya sabéis lo típico Perfecto Y ahora del tirón Lo que hay que hacer es Ponerse por aquí Bueno el de Midcher Este lo vamos a pillar ya ¿No? Vamos a pillarlo ya Vamos a marcar Que nos lo instale en C No hay espacio Aquí En D Vale Y vamos a hacerlo De Midcher Hoy ¿No? Juegazo Vale De Midcher 3 Así que nada Esperamos a que esto se baje Gente Y nos vemos ahora A ver Thorn Uff ¿Qué es lo que pasa? Si le damos aquí Membresía requerida Compré 7 días adicionales Para que la diversión continúe Próximo ¿Qué es esto tú? Bienvenido a los sueños ¿Qué se supone que es esto? Se supone que esto es XXX o qué Son simplemente imágenes Vale Como estáis viendo No muy fuera de tono Vaya tontería ¿No? Quiero decir ¿Te cuesta 50 pavos Esta tontería? Hombre A ver Obviamente no te van a poner Nada tal ¿No? Pero No sé ¿Y esto de Horse? ¿Qué es? Esto supongo que será Para ganar pasta ¿No? Vale Son casas de apuestas Y demás movidas Tonterías ¿Y esto de Car Dealer? ¿Para comprarte un coche nuevo? Vale Todavía no está disponible Son cositas que Van a ir implementando Tiene pinta ¿No? Bien Si estáis cuenta gente Ahora ya tenemos 0,101 Va subiendo un pelín más rápido ¿Veis? Pero sigue subiendo Bastante lento Con lo cual Aquí lo que hay que hacer es Tener el ordenador Bastante chetado Porque también nos ponía Que Dependiendo de lo potente Que sea el PC Minas Mejor o peor Y aparte Tener más Placas base De estas Que farmean Los bitcoins ¿Vale? Las que tenemos en la pared De esa forma Esto prácticamente Van a acabar siendo Nuestras ganancias a full ¿No? Porque si dais cuenta Con vender una Vamos a tener 7000 pavos Imagínate si tienes dos 14.000 O sea ¿Vale? Entonces esto Esto nos interesa Cuanto antes Tenerlo Locos También con el dinero Comprar Para minar Bitcoins Y a funcionar ¿Sabes? Yo creo que es lo que interesa Realmente Vamos para acá Ah mira Ya tengo el Ya me lo han dado Vale Ya me lo han dado Porque tengo el verificado Dice Serpentinas Recomendadas Por blender Ni idea De que será eso Pero bueno Ya teníamos Que tener el juego ¿No? Esto lo tenemos Funcionando Esto también Perfecto Y tenemos The Midger 3 Ok Oh my gosh Ok McKay Vamos a poner Hasta que baje Un poquito la toxicidad Submod Vale Ahí está Perfecto Un momentito Vamos antes de nada Gente a Ponernos Redis De hecho Más os digo Yo creo que voy a Suprimir el té Por full Comida De perro Ya os lo digo Porque me sube También la energía O sea que Luego bueno En fin Vamos allá Decenas Submitir Hostia Vamos a pasar De esto Cierto 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 Me están diciendo Aparte Que tenía que poner Lo de categoría Más 18 Y eso Cómo se hace A ver Cómo se hace Esto No me deja No me deja Quizá poner aquí Más 18 No sé I don't know Vamos a leer Esto de momento Vale Oh my god Chetos Ahora Bueno me dejéis Jugar a TheMitcher O no me dejéis Jugar a TheMitcher Locos Madrecita Con la pasta Que saqué De este directo RPTB Con la pasta Que saqué De este directo Gente Me compro Otro Minero De bitcoins Está muerto Soy malo A ver loco ¿Qué está pasando? Me están reventando Eh 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 Usaremos pociones Para revivirlo Debido a que Muchas demandas Ahora se paga ¿Pero qué mierda Es esto? ¿Cómo hagas el juego Acompañado de una Presentación de calidad Solo entretente Vamos a ver Locos Me cuesta Dos pavos Reanimar ¿En serio? O sea Tienes que pagar Por pelotas Mostrar controles Girar cámara Vale TheMitcher Tres locos Juegazo Así puedo correr Vale Esto está pensando Para que te arruines Jugando ¿No? Me refiero A tienes que estar Pagando todo el rato ¿Estamos tontos O qué? ¿Qué mierda Es esto? A 25 FPS Esto Oh my god Creo que es la primera vez Y la última Que juego esta tangana Ahí está Shit Bueno Este lo estoy reventando Por suerte Buena Dos fuera Aquí viene Vamos Muere Loco ¿No hay pozo Cierma por aquí Para curarse O qué? Ahí hay una ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado 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 Corre 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 Vale Nice Vale Nos levantamos Comaida 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 Voy a transformarme En perro Tú Baño otra vez Vale Estamos de vuelta Un espectador Dice que está Imitando a otra emisora Responde con calma Vale Ha bajado un poquito más Parece la toxicidad Parece Ahora tengo que leer las cosas ¿Eh? ¿Loco? ¿Locos? Porque si no está compliquete Del asunto ¿Qué película te gusta? Erótico Hacer un mal chiste Si ponemos erótico Sube Si os dais cuenta Ya nos la han hecho alguna vez La misma pregunta O sea que Vale Vamos allá Ojo Esto viene ya con blindaje Y todo Tú Hola El buen de Míster Tú Vale A ver Voy a ir leyendo a esta gente Vamos a meterles por aquí Un anuncio Y a ver Suscrito Suscrito Nada Pasando de ese Vale Bien 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 Vale Fuera Vin gasolina Gracias Hice mi café y vine No os preocupéis Espero que tenga mucho éxito Gracias Vale Me están matando Espérate que me están matando Me cago en Casi muero Eh ¿Qué es eso? Oh my god Bueno Seguimos A ver Mi hermano Madre mía Tú que es que no me dejan Mi hermano Vale Vale Nada Pasando de ese Vamos a ver por aquí Vale 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 Senju Senju Estás haciendo bien así Madre mía Que estrés Tú Vale 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 Ya o qué Nada tío Que no me dejan vivir Te quiero mucho Gracias Oh Vale Es imposible Es imposible Llega un momento Que es imposible Leer Imposible Es que Quiero limpiar Y no puedo Quiero limpiar Darle a limpiar Y no puedo Es imposible Permite mientras duerme Vale Vale Ya Uff Metemos otro anuncio Bajó La toxicidad Nice Ojo la No, 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 no Corre, 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 corre Vale Vamos al baño Ok No me he fijado cuántos espectadores y demás tengo Espero que no haya cortado directo No corto directo 3.000 espectadores Reanimamos 609 subs ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me lleva? Se ha bugueado que flipas esta mierda, ¿no? Ah, vale Aquí estoy Vale No tendría que haber cogido eso tan pronto Pero En fin No me ablís ahora No me ablís ahora, tío Me revientan Madre mía El día que pueda jugar a esto fluidamente A todos los juegos que tengo, tío Siguiente directo Tendrá que ser de contar Strike, ¿no? Hace mucho que no lo jugamos Vamos a pillar por aquí La pócima que hemos visto antes Eso es Nice Y con esto nos cargamos a esto de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck Fuera Vale Vaya mierdón De juego, tío Digamos que olvidaste tu edad Dios ¿Qué es esto mismo, tío? Da igual lo que digas Siempre hay alguien que se ofende Y tal O sea, que da igual Es imposible subir todos a la vez Chris Yo que sé Quienes son cada uno Nos curamos Vamos, vamos, vamos Boom 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 ¿Qué es esto, tío? Me matan, tío Pero ¿por qué me habláis? ¿Por qué me habláis? En mitad del juego Paso de este juego ya Y RL, locos Se acabó ya Vale Se acabó ya la bromita, hombre Soy muy pesados Vale Hablemos de cosas divertidas Quedamos ahí Mientras tanto Vamos leyendo, ¿no? A ver In gasolina El mejor de todos Gran corriente Spam nada Ese tampoco lo vamos a leer Ignóralos Explícales Sin usar su cerebro Explícales Vale Ahí Mima Tengo sueño mirándote Muy bien Oh, por Dios Alguien dice que tus emisiones Son como mierda Respuesta agresiva Respuesta tranquila Respuesta agresiva Que no me va a subir esto a tope Vale Pues es que es imposible Es que entran súper rápido Bueno, ya me va a cerrar el directo esto Vale Vamos a darle por aquí Vale, vale Este no Este sí Vale Ya está Vale Recibir salario 898 pavos Give me Si nos venimos aquí Si nos venimos aquí Vemos que Me van a pagar 3593 Te cagas Claro Es que ahora Al ser partner Entiendo que me darán más dinero ¿No? Entiendo Supongo Vamos a ver cómo va esto Tenemos tres No Por aquí Vamos para acá Y vamos a darle Ni más ni menos que A Zoutube Vale Hay que subir el directo Subir ¿Qué es esto de tablero? Borrar vídeo Ah, vale Aquí vemos lo que hemos ido subiendo ¿No? Vale No puedo subir más vídeos ¿Por qué? Pues dame el salario Y aquí pues quitamos mismamente Este Y subimos este O sea, tienes un límite de vídeos Y supongo que te irán generando ingresos Igualmente, ¿no? Aunque lo hayas publicado hace días Si es como en YouTube Debería ser así Ok Pues esto está Luego los mods Vamos a pillar 15 Vale Para que nos bajen esto a tope Iniciamos el acuerdo Perfecto Para el siguiente directo Tenerlos ahí funcionando Y De momento creo que ya Vamos a ver cuánta pasta tenemos Por curiosidad Creo que puedo ir a pillarme ya Otro de estos A ver Aquí tenemos 2.000 ¿No? Vamos a meterlo todo En la cuenta del banco Y voy a aprovechar Para ir de tirón A ver al hacke Y le pillamos Otra Otro minero ¿Vale? Tenemos gasolina de sobra Eso que estáis viendo Que sale por ahí volando De comida y tal Que lo tenemos tirado Ahí delante de casa Es la que se puso mala O sea que No me interesa ahora mismo De hecho al volver Tengo que meter en la nevera Todo lo que pueda Porque si no se me va a poner mala No sé cuántos días tardaba En ponerse malo eso Pero muy poquito Así que Con cuidadito Estamos loquetes Fijaros Hemos echado ahí gasolina Dejándonos 140 y algo Pagos Y ya está seco Espérate Tengo que ir a sacar pasta ¿No? Qué coñazo esto Buah Brutal Vale Pillamos los 750 Y con esto Y al tirón Pagamos al Brasas este Y así tenemos otro aparato más Vámonos Pues estamos loquetes Con poquita gasofa Pero estamos Yo pensaba que ni llegaba ¿Sabes? Venga let's go Otro más A funcionar Vale 5104 ¿Cómo? Ahí está 5104 Tenemos 3 Más el PC ¿No? Funcionando De hecho lo voy a dejar por la noche Esto No sé cómo lo veréis Lo voy a dejar aquí funcionando Tenemos 4 ya Vale Y me han sobrado de pasta ¿Cuánta pasta? 1513 Guay Ya dentro de nada Gente Lo que os digo Me van a dar Vamos a tirar esto por aquí Esto hay que metérselo en el inventario Todo Me van a dar Bastante pasta De lo de los directos Y habrá que ver ¿Cuánto cuesta la casa? Loco Si me lo podéis decir Porque no recuerdo ¿Cuánto cuesta la siguiente casa? Esta A ver si nos pudiésemos cambiar A un sitio Pues más decente Perfecto Vamos a dormir Se nos guarda partidilla Locos Y vamos a ver Cuando tenemos Ahora mismo De A ver A ver Un momentito No Aquí no era Era A ver Bueno sí Realmente sí Hay que subirse ahora Otra vez la conexión Ahí le damos Ah Vale A ver Es que esto lo veo absurdo Pero bueno Vale Tarjeta de crédito Menos mal que es instantáneo Pillamos esto Y ahora nos venimos para acá Bueno Vale Me dijisteis que se puede poner antivirus Quizá Para evitar esta mierda Sería perfecto N A P R Es un momento Pero Molesta tío Vale Entonces Hemos dicho que Blender Dashboard Vale Mañana Si hacemos otro directo hoy Yo creo que nos ponemos en los 4.000 pavos Vamos a ver ahora A continuación Esto 183 Pero ha bajado Vale Entonces lo hemos visto a 7.000 Yo os diría gente A ver 5.570 Sigue estando bien Pero yo os diría de venderlo Cuando tengamos bastante más ¿Sabes lo que te digo? Cuando tengamos bastante más Cañita por ahí Vale Luego teníamos 1.500 Que quizá con esto Como vamos a corbar al día siguiente Nos convenga pillarnos Del tirón 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 Memoria RAM Es que cuesta 2.400 Las buenas son caras Entonces vamos a esperar Para pillarnos eso Me voy a pillar una pantalla Antes de nada Vale Es el posible que no se pongan los 1.000 999 Quizá esta es la que más me convence Vamos a pillarla Vale Nos quedamos con 500 pavos Esta pantalla ya nos tiene que durar ¿Vale? Bastante Pero es que No aguanto este monitor tan pequeño Sinceramente ¿Vale? Así que ahí estaría Vamos a hacer un directini de Yo que sé De Counter Strike Strike a counter Nos venimos al OPS Y aquí ponemos Lo mismo de antes 5.000 Juego Iniciamos directo Vale Vamos a poner aquí Submod Creo que está ya, ¿no? En submod Vale Estaba en submod ya Lo activamos otra vez Locos Porque nos interesa Que baje la toxicidad Todo lo que se pueda Abrimos esto Y leemos Nunca Vale Vamos a ir entrando Al Strike a Al buen Strike a Y a ver si cambiamos ya De una puñetera En la pantalla Tío Porque telita 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 Voy a meterme por aquí Esto 3 Ponemos a tope Y ahora lo que hago es Meterme en el inventario Estos Ya simplemente Para ir subiéndonos La energía Antes lo he hecho mal Vale No me hacía falta Subirme la energía Y he estado comiendo Vale Y cuando O sea No me hacía falta Subirme la comida Y he estado comiendo Vale Porque te sube energía Y comida Pero lo que tendría Que haber hecho es Ni más ni menos Que Solamente beber té Porque la comida La tenía a tope Entonces solamente Tendría que haber bebido té Para subirme La energía Y ya está ¿Sabes? Así que bueno Vamos al lío Estaba robando Nunca Vale Ok Vamos allá Que no Que pesados con robando Tío ¿Tengo cara de ladrón o qué? Mi ma Con esta peña Venga Vamos allá Locos Hacía tiempo Que no jugábamos Al strike Al counter strike Vale Antiterrorista Vale De momento empezamos así Y vamos al lío Vamos al lío 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 Que locurón Tío Si hay que te desintegran ¿Ola? ¿Qué pasa? ¿Que es imposible Ahora ganar ya En este rango ¿O qué? Mi ma ¿No? Mi ma Sub 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 Vale Ese Pasando De él No sé Que dice El notas Este Pero tiene Pinta de Tóxico Vale Fuera Te quiero Mucho Y a ti También Volvemos al Counter strike Pillamos Blindaje Volvirlos A ambos Y vamos a Pillarnos Por aquí Otra pipa Bueno Creo que es la Misma Con Parece ¿No? Con otra Munición Con Hemos pillado Más balas Vamos Que diga Habéis visto ¿No? El buen Aimbot Personas en el chat Que dicen que los streamers son esclavos Finge ser un esclavo Por ir a todos los que digan eso Fuera Queremos Quitar toxicidad Locos A tope Como una corriente de mierda Vale Me alegro Vale Vamos a pillar De aquí Esto Y vamos a pillar Ahora Esta Ah No tengo Pasta ¿No? Pues Píllate La de Serigel Y Les Go Vale Uno Fuera Ahí viene Otro Go La energía 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 ¡Mierda! Mierda 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 tío Es que te descuidas Un puñetero momento Tío Un puñetero momento Un puñetero momento Que locura, chaval Ay, Dios Hay que volver a iniciar directo No sé cómo lo veréis Esto como no sabe No disparar Pues muy bien En el momento que estoy Tocando cositas y tal Del directo Sigue disparando en el juego, ¿sabes? Me están ayudando los compis Un huevo, realmente Estos son de los malos, ¿tú? ¿Cierto? En el encuentro de espaldas Pensé que era de los míos Madre mía, qué desastre, locos Desastroso, ¿eh? Desastroso Vamos a esperar Este directo, locos Hasta que se nos acabe Los... A eso de ahí ¿Vale? La energía Y ya está Pues que si no, tío Si no, complicated Qué coñazo tú Lo de que siga disparando Me pone malo Vamos a ir con esta pipa Tal cual Desde aquí Buena Buena Otro más ahí ¿Cómo no mueres, loco? Once balas, ¿eh? No digo más Go, go, go Ahí me desintegro ya ¿Vale? Bueno, no va mal, loco No va mal Vamos a ver cómo va esto Sub, sub Vale Sub, sub, sub Ya vamos ahí Vale Suscrito A veces es que leo cosas Sin querer Vale Madre mía Esto es imposible Y tampoco tengo muchos viewers hoy, ¿eh? Vale Hemos ganado la... Esta Vale Una corriente de mierda Sub, sub Debe ser... Odioso Vamos a darle ahora Para que suba eso un poquito Vale Tú me pongo malo Me pone muy nervioso esto, ¿eh? Os lo juro Que llegué tan rápido, tío Y no haya un sistema decente Para ir filtrando las cosas O sea, es horrible, ¿eh? Es horrible Qué puñetero estrés, tú Está en submod ya, loco Regular Le damos a regular Vale 35 Joder Nerd Vale Limpiamos Uf Vale Vamos a meterles a un Ciel Del tirón Vamos a llegar a 700 subs, locos Vamos a meternos en el Fall Gang Eso Cerramos esto Send you, send you A ver si sube, tío Me di cuenta Vale, ha bajado bastante la toxicidad Me di cuenta Que con los... Hablar de mierda Con los... Bueno, para cuando entre al Fall Gang Ya se ha acabado el directo Es que brutal, macho Me di cuenta que con los juegos... O sea, cuando hago directos de Counter Strike No hay casi viewers Ahora ha sido entrar aquí 1004 Prohibirlos a ambos Fuera Ah, igualmente ya Ya se acabó el directo, ¿no? Quiero decir Un poquito así Hago así Y sale Y sale Ya está Vale Muy bien Vale Vamos a leer todo esto Recibir salario 289 Vale, claro es que el anterior directo Como me lo ha cerrado, tío Pues yo creo que ni lo he cobrado, ¿no? Realmente Pero bueno 3793 Gente, vamos a cobrar En cuanto nos despertemos O sea, que no está ni tan mal Para el siguiente vídeo ya tener pasta Vamos a ver lo de las criptos Como lo tenemos 233 Vale, va subiendo Yo creo que para cuando tengamos un Bitcoin Esto habrá vuelto a subir Con lo cual Nice Vamos a apagar el PC Recordar también la pantalla No sé si me habrá llegado ya Realmente No me ha llegado todavía Vale No hay problema Vamos a dormir Para que se guarde partida Y para cobrar Me ha llegado un mensajito Que supongo que será de que Pues he cobrado ¿No? Vilcor No, tenemos facturas Vale Pero si me vengo aquí Vemos que tenemos 4627 pabeles Vale Con lo cual Viento en popa Ya toda vela, loco Ya sabéis que si os ha molado Este nuevo vídeo de Streamer Live Simulator Lo podéis apoyar Con vuestro like Vuestro comentario Suscribos al canal Si no le estáis para amor Vídeos de este juegazo Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Bye ¡Suscríbete al canal!